Hola, padres de estudiantes de CSB. Soy Ángela Curtin, una de las DIR de CCMR. La Promesa del Condado de Dallas es una asociación que nos entusiasma mucho como iniciativa de equidad en el acceso a la educación superior para los estudiantes de Calipita. En este video analizaremos el juramento de la Promesa del Condado de Dallas, el juramento y la solicitud no son vinculantes. Completarlos simplemente los convierte en una opción para los estudiantes. Empecemos. Las diapositivas con la información que usted verá a continuación están en inglés. Es así como las ven los estudiantes cuando inician su proceso de juramento en el sitio web de la Promesa del Condado de Dallas. El sitio web de la Promesa del Condado de Dallas tiene una sección en español de preguntas y respuestas para padres. Sin embargo, el proceso del juramento solo está accesible en inglés. Pero los estudiantes también pueden usar una extensión de traducción en línea si desean completar el proceso en español. Este video le ayudará a entender qué tipo de información se le está pidiendo a los estudiantes que proporcionen al completar su juramento. Primero, los estudiantes irán al sitio web de la Promesa, DallasCountyPromes.org. Este sitio web tiene muchos recursos que los estudiantes y los padres pueden consultar al navegar por el proceso del juramento. Para comenzar, los estudiantes harán clic en Tomar el juramento. Se dirigirá a los estudiantes a la página web del juramento. Después de ver esta pantalla, deben leer la información y desplazarse hacia abajo para comenzar el proceso del juramento. Los estudiantes seleccionarán su año de graduación 2021 y su escuela secundaria. Y deberán hacer clic en Continuar. La siguiente pantalla le pedirá al estudiante que verifique quién es. Su nombre debe ingresarse exactamente como aparece en Teams, incluidos varios apellidos, puntuación y ortografía. Después de ingresar la información, los estudiantes harán clic en Verificar y Continuar. Es posible que el estudiante reciba uno de estos mensajes de error. En este caso, el estudiante debe verificar que completó todos los espacios correctamente y que la información que ingresa coincide con la que se encuentra en Teams y en Student Self-Serve. Los estudiantes pueden enviar un correo electrónico a los DINs de CCMR con la descripción del error que reciben para que podamos ayudarlo a abordar cualquier problema de datos. A continuación, el estudiante proporcionará la información de contacto. Es importante que el estudiante use una dirección de correo electrónico que no sea el correo electrónico de la escuela para el juramento. Necesitará una dirección de correo electrónico personal muchas veces este año para otras tareas asociadas a su educación superior. Así que debe crear una cuenta de correo electrónico si aún no tiene una a la que pueda acceder. Si es posible, debe utilizar la misma dirección de correo electrónico para el juramento, solicitudes universitarias y solicitudes de ayuda financiera. El nombre de usuario del estudiante será la dirección de correo electrónico que proporcionó, que se completará automáticamente. El estudiante deberá crear una contraseña. El estudiante debe revisar los requisitos para crear la contraseña y guardarla, no solo haciendo clic en guardar contraseña en su navegador de internet, sino también en un sitio seguro, pero de fácil acceso. Guardar la contraseña es importante en caso de que tenga un problema más adelante y necesite regresar al juramento. El estudiante también necesita seleccionar una pregunta de seguridad para restablecer la contraseña en caso que la olvide. Después, hará clic en crear cuenta y clic en continuar. Es importante que el estudiante no salga del sitio todavía, porque el juramento está a punto de comenzar. La promesa consta de siete partes, pero la mayoría son muy breves. La parte A es un reconocimiento de las fechas límites. Marcar estas casillas no es vinculante. Es solo una declaración de que el estudiante es consciente de cuándo son. La parte B incluye información biográfica. Si el estudiante tiene un número de seguro social, debe ingresarlo. También lo incluirá en las solicitudes de admisión y ayuda financiera, por lo que es importante incluirlo para asegurarse de que todas las solicitudes coincidan sin trabajo adicional más adelante. El estudiante necesita ingresar su dirección y también necesita seleccionar su raza, etnia e identificación de género. La parte C es información de los padres o tutores. El nombre, el apellido y la dirección de correo electrónico son espacios obligatorios. Y el correo electrónico no puede ser el mismo que el estudiante ingresó para iniciar el juramento. También se puede seleccionar el idioma preferido para la comunicación. La parte D pregunta sobre la participación del estudiante en actividades de preparación universitaria patrocinadas por Dallas College. Si selecciona crédito dual o universidad temprana, se le pedirá al estudiante que incluye su número de identificación de DCCCD. Si es posible, el estudiante debe incluirlo en el momento, en vez de incluirlo después, para acelerar los procesos de comparación. También debe seleccionar la respuesta adecuada en función de la cantidad de horas universitarias completadas. La parte E es una encuesta de interés. El estudiante puede seleccionar hasta dos áreas de enfoque. Si el estudiante aún no lo sabe, puede seleccionarlo como una opción. El estudiante también seleccionará su plan de preparación de CCMR, que incluye dos años de universidad, cuatro años de universidad, escuela técnica, unirse a la fuerza laboral o alistarse en el ejército. También puede seleccionar no lo sé. Es importante que el estudiante tome estas preguntas en serio, pero que sepa que no son vinculantes y no lo forzarán hacia ningún programa específico más adelante. La última sección de la parte E solicita el interés del estudiante en los socios de la promesa. Si planea asistir a una escuela asociada de la promesa, deberá enviar una solicitud de admisión. La parte F es el consentimiento para la divulgación de la información detallada a la promesa del condado de Dallas y a las escuelas asociadas. Esta información se usa para ayudar al estudiante desde el momento de la solicitud hasta la inscripción. El estudiante debe seleccionar las casillas junto a cada declaración con respecto a su consentimiento y sus derechos educativos. La parte G es la firma del estudiante. El estudiante debe marcar la casilla y hacer clic en guardar y continuar. Ya casi terminamos. Aquí el estudiante debe ver su información para revisarla. Si la información no es correcta, el estudiante debe hacer clic en realizar correcciones o adiciones. Si es correcta, deberá hacer clic en enviar el juramento ahora. Una vez el estudiante ha completado el primer paso para la promesa del condado de Dallas, recibirá un correo electrónico con su número de identificación del juramento. El estudiante necesita escribir el correo electrónico de Student Success, que se encuentra en la parte de abajo. Si no recibe correos electrónicos sobre la promesa y su estado a medida que completa los pasos, ese es un contacto directo para preguntas. Gracias por acompañarnos. Recuerde que el juramento es solo el primer paso de la promesa del condado de Dallas y no es vinculante. Los consejeros en la escuela de su estudiante y el personal de CCMR continuarán comunicándose con su hijo para respaldar su proceso de planificación secundaria. Por favor, háganos saber si usted tiene alguna pregunta contactándonos al correo electrónico CCMRDisk.edu. Que tenga un buen día. Gracias por ver el video.